Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Vinyl, yo soy Ricardo Méndez y recientemente fui a visitar la ciudad de Dallas, Texas fui al Metroplex en el famosísimo Black Friday y bueno pues este programa es para mostrarles todo lo que me traje de allá Hola amigos, pues una vez más estamos aquí en el estudio en En Vinyl y bueno pues recientemente tuve la oportunidad de viajar a Dallas, Texas a lo que es la zona del Metroplex pude visitar varias tiendas así como también Tianguis de Pulgas y bueno pues esta es una muestra de todo lo que me traje vamos a empezar de menos a más porque si estuvo pesado el cargamento lo primero que encontré fueron obviamente cintas de 8 tracks y la primera que me traje fue esta aprovechando que hay moda debido a la reciente película de Bohemian Rhapsody pues encontré el 8 tracks de A Night at the Opera de Queen que es el que estamos mostrando en estos momentos este 8 tracks obviamente este es el original este es un lanzamiento de Electra Records y pues llegó, estaba en buen estado hasta que lo puse y se rompió la cinta cuando trató de cambiar el track eso es algo muy común que pasa con estas cintas ya de tiempo la cinta que une el loop que normalmente es un pedazo como es una cinta es una parte metálica para que la cabeza sepa donde debe cambiar el track pues a veces el pegamento se desgasta son cintas que tienen prácticamente 40 años y entonces esto es fácil de reparar y bueno pues esta la tengo que reparar porque estaba escuchando muy bien en cuanto a 8 tracks también me encontré el famosísimo Rumors de Fleetwood Mac este tiene el mismo problema con la cinta este bueno este no está roto pero hay que tratar de escucharlo este a veces también el metal como que se desgasta y pues no este no hace el cambio entonces este se queda en el mismo track todo el tiempo se puede cambiar manualmente con el aparato pero pues para que sea una experiencia buena hay que hay que restaurarlo entonces también va a la fábrica de restauración bueno viene al taller de restauración y encontré dos cosas que fueron bien interesantes en cuanto a 8 tracks eso porque los encontré sellados son estos dos están totalmente sellados así los encontré esto los encontré bueno por cierto estos ambos estos dos los encontré se llama vinil freak y estos los encontré en un tianguis de pulgas improvisado en la ciudad de plano yo estaba buscando algo que se llama el plano antique mall y aparecieron este es el soundtrack de la película Star Trek la versión cuando la serie se se renovó en 1980 con este con la película de Paramount Pictures y el tema que todo el mundo conoció a partir de la nueva generación que es el de Jerry Goldsmith pues este es el soundtrack original está en 8 tracks sellado y el otro es el Royal Scam de Stilidan que también está totalmente sellado está listo para ponerlo ahora el hecho de que los puedan estén sellados quiere decir que la cinta está nueva los colchoncillos están nuevos pero es muy probable que también el adhesivo esté esté flojo finalmente pues son 30-40 años de estar guardadas entonces eso todavía no sé si los voy a abrir o no pero los voy a tener en una tienda que se llama este Forever Young encontré una cinta de carrete de los Jackson 5 había había más cintas de carrete pero decidí traerme únicamente esta una por el precio porque si estaban un poco caras pero la otra fue la otra razón fue porque dije bueno no tengo como música más pop en esto y empecé a buscar que otros artistas podían traerme y encontré este es el clásico ABC de los Jackson 5 que además de ABC pues trae trae este otros temas como Lala Means I Love You Come Around Here I'm The One You Need y otras obviamente esta es una cinta original de 1972 me parece y aquí está y curiosamente aquí le pusieron en lápiz dice Demo Tape es curioso pero bueno esta apareció por acá vamos a ponerla aquí cassettes esto lo encontré en la tienda Target es el soundtrack de Stranger Things volumen 2 estos son lanzamientos nuevos esto pues últimamente el cassette está regresando y entonces los podemos encontrar estos cassettes nuevos se pueden encontrar en varias tiendas donde venden discos cassettes como Urban Outfitters o Target Walmart está volviendo a meter este vinil y otros formatos musicales algo mismo que Best Buy pero este bueno este salió en Target pero ahí está Stranger Things música de la serie original este no es el volumen 2 este es el de la primera serie este es el de la primera serie el volumen 2 por ahí debe andar bueno ahí está me encontré esta maravilla que fue algo que me dijo tómame llévame en estos momentos es el soundtrack de la película Los Transformers que este pues es en sí es un de por sí el disco es raro el disco original en vinil claro ya hay una reedición hace poco salió pero la versión original es un poco rara y el hecho de que apareciera en cassette pues también es es un poco raro ahora este cassette se ve que le dieron mucha mucho uso la goma de abajo la una como como escometita que debe tener este ya no la trae y el sonido no es muy este no es muy bueno debe estar un poco magnetizada la cinta eso quiere decir que la dejaron cerca de un imán cerca de una bocina o algo o cerca de un televisor de los de antes y eso hace que el sonido entre y salga y sea brillante y opaco y bueno pues así es pero bueno este es un objeto de colección y pues ese era importante tenerlo ¿no? y curiosamente traje un disco compacto pero no es nada más porque fuera un disco compacto en sí esto es un SACD o es un super audio CD de uno de mis jazzistas favoritos que es Chicorea esta es una compilación doble y la idea de que fuera esto un super audio CD es un es que es un formato híbrido este disco es ya sea super audio CD o es este CD normal el super audio CD te permite una una división en 5.1 canales de audio mientras que el híbrido es un estéreo normal y esto lo traje debido a que en un tianguis de pulgas me encontré esto que está un poco pesado pero esto es un super audio CD DVD audio DVD video y esto bueno ya lo revisaré con más calma en otra edición pero pues necesitaba un super audio CD para para probar mi aparato que encontré las pulgas y dije bueno primero dije bueno si si prende ya me lo llevo y como si prendió pues ya me lo traje y bueno pues eso es la parte de otros formatos porque realmente en vinil llegó todo esto ok son muchas cosas lo que me traje en vinil y pues vamos a comenzar con todo lo que lo que se pegó directito del Record Store Day entonces vamos a poner estos por acá primer lanzamiento de Record Store Day que traje fue Duke Ellington interpreta el score original de Mary Poppins de Walt Disney y esto pues porque es un soundtrack que vale mucho la pena la verdad y con la interpretación de Duke Ellington pues debe estar como muy interesante otro de los lanzamientos de Record Store Day que se pegaron fue América este es prácticamente un disco este extraño porque estos son demos son no son las canciones finales son demos del grupo últimamente me he dado cuenta que tengo casi todos los discos de América es un grupo norteamericano que me gusta mucho y bueno pues esta sesión de demos se me hizo muy interesante del Record Store Day y por eso fue que la que se me pegó otro de ellos fue el segundo álbum de Jess la reedición de Time and Worth porque además yo no lo tenía y entonces pues ¿por qué no? digo ya estás en la fila pasaron varias horas de espera para poder llegar al momento de donde estaban los discos así que bueno pues ya estamos ahí me lo traje ¿no? otro de ellos fue el sencillo de U2 el Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me que fue el soundtrack bueno fue parte del soundtrack de la película Batman Batman Forever la tercera digamos la en la serie con una con Mal Kilmer la tercera en la serie de Batman que creo se empezó en 1989 y pues este es básicamente el puro solo el sencillo vienen 45 revoluciones por minuto pero pues es uno de los Record Store Day ¿no? y en cuanto a experimentos me llama mucho la atención este disco que se llama Jazz Dispensary Purple Funk 2 que trae Johnny Hammond a Bobby Rush a Henry Rogers a Pleasure o sea son jazzistas no muy conocidos pero es un estilo de jazz funk que me llamó mucho la atención llamarlo y además en las listas de lo que se viene de Record Store Day era una de los que decían esto es como lo más interesante y es como lo que uno tiene que conseguir entonces pues volvemos a lo mismo estaba en la fila y dije bueno pues vamos por ello ¿no? esta otra cosa me hizo súper interesante este es un disco que solamente había salido en Japón que es este el flow de Harry Hancock este es una este es un concierto de Harry Hancock de la época setentera de él que solamente había sido editado en vinil en Japón la grabación no existía ni en CD ni en cassette y entonces se decidió restaurar este disco para para este las audiencias en todo el mundo y bueno pues Harry Hancock Flood Live in Japan un disco doble de Record Store Day y recordando mis épocas noventeras pues también apareció este disco que es Collective Soul y trae justamente la canción con la que el mundo y yo conocemos a Collective Soul que se llamó Shine y ese es ese primer disco este primer album nunca fue editado en vinil según tengo entendido si justamente primera vez en vinil es un un lanzamiento de 25 aniversario de Record Store Day de Craft Records y bueno pues estas son de esas bandas que igual no son muy populares pues música de los 90 pero es un muy buen rock tirándole un poco al grunge porque Collective Soul es un poco la tirada claro después ellos sacarían un sencillo que se llama The World I Know que es como más folk más 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 baladón pero esto es una onda más rockera y pues otro de los lanzamientos de Record Store Day el American Prayer de Jim Morrison con música de los Doors que esta es una edición numerada aquí dice número 23000 bueno que es 2313 que fue el que me tocó de hecho traté de buscar de los que estaban ahí traté de agarrar el número más bajo y justamente aquí dice el sticker que es una edición remasterizada de 40 aniversario por primera vez disponible en vinil desde hace 20 años tiene el el libro original de 8 páginas ilustrado y una litografía de 11.5x11.5 que es justamente el tamaño del disco y es una edición limitada de 7000 copias para todo el mundo este es el lanzamiento para todo el mundo y bueno este es un disco que yo tengo original en versión gama de México y muchos dicen que la versión mexicana no traía el libro el mío si lo trae si trae o sea se abre es un gatefold se abre tiene todo los poemas de Morrison las ilustraciones y es gama es mexicana entonces es una cuestión rara pero bueno es un disco muy bueno y ahora en record store day pues por qué no sumarlo a la colección y también de discos de 45 revoluciones por minuto me traje este que es este Sting con Shaggy que es este trae se trae el lado B es Ocarolina vs Will Be Together en vivo entre Shaggy y Sting y el lado A se llama Shank Up o Loud con featuring Ding Dong entonces este es un vinil exclusivo de Record Store Day también se me hizo muy interesante la colaboración entre estos dos músicos que además no son como muy pues muy afines pero bueno se me hizo muy interesante y eso fue lo que me traje eso fue Record Store Day y pues lo demás bien a bien no recuerdo en qué de dónde de dónde apareció pero vamos vamos con ello ¿no? el primer que les voy a mostrar es un 12 pulgadas de Oingo Boingo de la película Weird Science justamente el soundtrack de de Ciencia Locke esta es la canción de Weird Science este es el 12 pulgadas original donde únicamente trae la la versión en single y el dance la versión bailable ¿no? esto fue una cosa bien extraña esto no lo había visto nunca este es el segundo disco de Tattoo estas chicas rusas se llama Dangerous and Moving obviamente ellas hicieron se hicieron muy populares por una canción que se llamaba Not Gonna Get Us principalmente este es el segundo disco este el único track digamos importante que tiene es un que se llama All About Us pero bueno este es un grupo ruso que tenían una propuesta electrónico pop muy muy interesante y bueno y es bien interesante haberse encontrado este disco porque este es un lanzamiento original este está fechado en 2005 así que este es el lanzamiento original esto no es ninguna reedición el precio fue un poco alto pero bueno la tienda en la que fui tenía 20% de descuento en todo el material y pues finalmente cuando encuentras discos raros pues hay que pensar en me lo traigo no me lo traigo y a veces luego pasa que que uno en uno en esos viajes sobre todo si ya tienes un presupuesto para discos y dices pues más vale vaya o sea me puedo regresar con algo este de dinero o me lo puedo acabar pero es un presupuesto ya tienes asignado a discos pues si si luego te la pasas recriminando me lo hubiera traído me lo hubiera traído o luego a veces puedes regresar a las tiendas pero la mayoría de las veces no puedes entonces pues si he aprendido con el tiempo a decir pues me lo llevo me lo llevo y pues ya serán menos discos después y encontré esto que se me hizo maravilloso este lo lo encontré creo que en Banos Al Noble que es un muy buen disco este es André Priban y Ross Freeman que pues son dos este bueno André Priban es un es un este pianista compositor arreglista pero también en su obra de jazz es uno de los mejores pianistas que he escuchado y bueno Ross Freeman también es un pianista entonces entre ellos y luego tenemos a Shelly Main en la batería que también en el nombre en el mundo del jazz Shelly Main es como muy 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 reconocido además esta es una grabación de 1957 incluso trae con qué tipo de micrófonos se grabó etcétera pero a mí se me hizo muy interesante dije esto es algo que quiero escuchar y pues véngase para acá qué más se me está pegando de Oscar Peterson este lo encontré ah justamente allá en Jossie Records esto es de lo de lo que está usado Oscar Peterson interpretando música de Bossa Nova mañana de Carnaval Salvador Feo más que nada y bueno pues Oscar Peterson también será uno de mis favoritos en lo que se refiere al trío al trío Cool Jazz y pues eso de América creo que sólo me faltaba este este es el si no es el primero es el segundo disco de América este es el el disco que trae A Horse With No Name que este pues podrán ver la portada también es está muy tradicional en cuanto al al nombre y este pues bueno por fin lo encontré ya llevaba un rato buscando este disco y bueno pues al fin se apareció y ahí va en cuanto a discos nuevos Tony Bennett con Diana Kroll no soy muy fan de Diana Kroll pero sí soy muy fan de Tony Bennett y entonces pues dije me lo llevo finalmente Diana es muy buena reglista es una pianista excepcional no me encanta como canta pero bueno a dueto con un cantante tan tan este tan reconocido y tan apreciado yo creo que debe estar bueno finalmente el dueto con Lady Gaga es maravilloso esperemos que con Diana Kroll también también esté bueno ese disco apareció en Barnes & Noble y hablando de de Tony Bennett pues justamente un disco clásico de Tony Bennett que apareció ahí en en una de las tiendas de discos usados este dice que el vinil todavía está sellado pero claramente se ve que que ni siquiera tiene el shrink wrap pero no importa el precio era muy bueno discos por menos de 5 dólares siempre serán muy 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 bien recibidos y vale de ese mismo lado encontré el soundtrack de la película Lolita de Stanley Kubrick y esta es este una también es es una obra de jazz porque la música de Lolita es curioso Stanley Kubrick casi nunca usó música original para sus películas siempre usaba extractos de música clásica o música popular y había muy poca parte de composición directa a las películas inclusive Naranja Mecánica la música es música clásica reinterpretada por Walter Carlos bueno ahora Wendy Carlos pero este si es música original y la música es de Nelson Riddle uno de los jazzistas también cumbres de la época de los años 60 y pues esta es una reedición de 1986 pero más que una reedición creo que es la primera vez que salió el disco como tal entonces pues para mí fue un un gusto encontrármelo ¿no? más discos usados ah esto está súper interesante esto se llama la serie First Concept es New Music from Concert Band y este es un sample que llama mucho la atención porque tiene arreglos de música de todos los tipos ¿no? o sea tiene incluso o sea desde Holst el que compuso Los Planetas trae Júpiter pero también trae un tributo a Sammy Davis Jr pero trae música de Dick Tracy este danzas húngaras es una cuestión muy 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 extraña muy interesante que si me llamó mucho la atención traerlo sobre todo para ver qué estaban haciendo con estos experimentos sinfónicos ¿no? este dice que es el volumen 27 de la edición avanzada y pues ¿no es verdad qué tal? llama llama mucho mucho la atención qué es lo que llega ¿no? este nuevamente este es un un lanzamiento de Jazz Oscar Pitas son Joe Pass y Neil Persson en Jazz Trio también llegó una de las primeras damas del Jazz Sarabón con un disco que se llama Crazy and Mixed Up donde hace gala de su impresionante voz y en cuanto a a lanzamientos iba a poner iba a venir con cosas nuevas pero todavía hay lanzamientos clásicos el soundtrack de la película Las Tortugas Ninja 2 y este tiene algo peculiar este disco lo tengo en nacional pero el disco se escucha sumamente mal no solo porque fue cuando yo era niño y lo tenía sino porque también el disco venía en muy mala calidad este es un lanzamiento original europeo este disco es inglés y bueno pues también se me pegó otro disco de Harry Hancock este disco es algo que les recomiendo mucho que escuchen sobre todo si les gusta mucho la música de Daft Punk este disco se parece mucho al Random Access Memory que es quizás el disco más reciente Daft Punk hasta el momento que se hizo esta cápsula este disco prácticamente influenció ese álbum de Daft Punk entonces tienen que escucharlo vean nada más la cantidad de sintetizadores que tiene ahí el señor Hancock este vale la pena ¿no? uno de mis grupos favoritos de rock progresivo me traje a Camel este es un disco doble que tiene es como lo mejor de grandes hits y pues también se me pegó ¿no? lo mismo pasa con Quincy Jones que me traje algo así de lo mejor del mundo de Quincy Jones que se se me vino pegando lanzamientos bueno digo esto que se llama la música de las personas de Music of the People que también es un compilatorio bastante interesante trae a Santana a Tag Mayall a Río Speedwagon Bob Dylan Jeff Beck a Los Birds Dr. Hook J-Box Skag tiene tiene de todo este es un es un álbum triple que trae a ver a ver a ver si ahí está tiene de todo este disco entonces también una oportunidad que no podía dejar pasar por varios unos cuantos dólares ok estos dos discos para terminar la parte de discos pasados Oscar Peterson y Nelson Riddle he hablado de los dos ya mostré discos de los dos y bueno pues tenerlos juntos este es un disco que andaba buscando desde hace un rato por fin apareció y me lo traje y esta es una edición este es un disco que se lanzó este año que es el el Deadman Party de Oingo Boingo que este es justamente el disco que me faltaba para tenerlos a todos para tener ya toda la colección de Oingo Boingo que es la banda de Danny Elfman y tenerlos todos ahora me voy a ir más rápido pero este ahora si traigo pura música nueva o lanzamientos de discos nuevos y algunos algunos otros no tan nuevos pero aquí está no vamos a comenzar con el soundtrack de la película Nace una estrella esta es la película con Bradley Cooper y Lady Gaga este disco además incluye postales y es un disco que viene bastante ancho es un disco doble las interpretaciones la música es muy buena la historia se ha visto varias veces ha habido varios remakes pero esta edición vale mucho la pena y esto incluye este photoprints son bastantes y están en muy muy buen estado este igual vale la pena después revisarlo con calma traje el soundtrack de la serie de televisión Westworld volumen 2 aquí está es una edición especial de Barnes & Noble que incluye tres discos la versión de Barnes & Noble es el único que llega a traer tres discos y es el score completo también se reeditó por primera vez en vinil bueno se reeditó porque ya había salido pero es la primera vez que aparece en vinil el soundtrack de Harry Potter y la piedra filosofal y entonces aquí está en fotodisco esto es un disco doble la música original de John Williams en vinil tristemente son fotodiscos esto salió como una colección que se incluye en los primeros las primeras cuatro películas y es una caja estos lanzamientos exclusivos de Barnes & Noble salieron uno por uno entonces así es más fácil comprarlos porque la caja si tiene un precio bastante prohibitivo pero pues ya uno por uno no duele tanto y solo son los primeros cuatro porque a partir de la quinta película ya se editaron en vinil entonces ya se pueden conseguir aparte bueno aquí está el disco de Dua Lipa una de las sensaciones de la música contemporánea y pues canta bonito la chava entonces tiene cosas muy muy interesantes otro soundtrack de una caricatura que llama mucho la atención aquí está Rick and Morty esta es una edición especial de una tienda que se llama FYE que lejos de tener la portada impresa estos por ejemplo aquí los personajes Rick y Morty están como separados de hecho esto se saca se saca esta parte de abajo y uno ya puede acceder al disco y tiene ciertos detalles es una edición doble y es más de que sea una exclusiva de FYE porque es un vinil como verde y púrpura es una mezcla entre verde y púrpura que está medio extraña de Record Store de ahí pero de otras ediciones encontré un disco de una banda que se llama Popol Bu que también no es muy conocida y es un poco difícil de encontrar entonces pues el precio estaba justamente estaba en la las versiones de descuento esto originalmente costaba 28 dólares y aquí tiene precio de 13.99 pero había descuento en la tienda entonces salió por ahí de 8 dólares una cosa que que agradecí mucho y pues más soundtracks más soundtracks se vienen se vienen pegando esto es de una serie de televisión muy popular actualmente que se llama Riverdale y pues esto más que por ser de una serie de televisión me llama la atención la cantidad de artistas que incluyen en estas bandas muchos de los que aparecen aquí después se convierten en las bandas número uno del mundo y los que no pues son ya pues son flor de un día pero a lo mejor hay cosas medio interesantes medio interesantes aquí entonces y creo que también algunas son interpretadas por el reparto entonces habría que que ver y en una de la lista de placeres culpables encontré el disco de High School Musical en vinil y pues debo reconocer que hay dos o tres canciones que me gustan mucho de este disco entonces pues ya tenerlo en el formato predilecto la edición no tiene mucho más que esta es una edición especial de una tienda que se llama Urban Outfitters que el disco viene en en amarillo oro ese es lo que la hace especial esta edición y que además creo que es un lanzamiento de muy pocas copias de la tienda ya casi acabo este maratónico en vinil y pues bueno llegaron discos nuevos también lo más reciente de Ariana Grande que es este esta es la versión de Urban Outfitters donde pues nada más incluye dos dos éxitos bueno aquí el sticker no me dice que son dos éxitos nuevos curiosamente soy muy fan de Ariana Grande tengo todos los discos este la portada es así aunque parezca que está mal el disco se abre en Gatefold y entonces uno lo ve así como de de boca abajo y del otro lado se veía ya ya este como bien no entiendo bien el diseño del disco pero aquí está Sweetner aquí está el título abajo pero bueno para que se vea bien aquí está yo soy muy fan de Ariana tengo todos los discos en vinil y este y bueno pues el más reciente no me podía faltar también traje lo más reciente de Dead Cap from Cutie Dead Cap from Cutie que es una banda noventera totalmente estos salían por ejemplo yo lo recuerdo que salían en la serie de televisión Sabrina la Bruja Adolescente pero también aparecieron en otras soundtracks como One Tree Hill y The O.C. y todas estas series también de adolescentes pero Dead Cap Dead Cap for Cutie tiene años haciendo música música este tipo folk muy muy interesante y este disco en particular es repito es el nuevo el nuevo disco y uno de los tracks lo escuché recientemente en radio y dije wow está muy bueno y resultó que todavía es lo nuevo de Dead Cap for Cutie entonces pues me lo traje así como bueno esta es una reedición del disco de los Cronberries este es el No Need to Argue este es el primer disco es el que trae Zombie y esto además es una edición especial que dice edición limitada de 1500 en una edición de vinil de oro también dice Gold Vinyl y bueno pues este curiosamente viví con los Cronberries desde que son desde que eran desde que empezaron tengo esos discos pero un disco compacto y en cassette pero no tenía ninguno en vinil así que el hecho de que fuera una edición exclusiva en oro pues fue lo que hizo que me lo quisiera traer y le traje esta colección que salió también exclusiva de FYE pero seguramente está en otras en otras tiendas que se llama Disney Hits finalmente es una es una compilación de éxitos de Disney y estas se van este se van eh eh renovando con las nuevas películas entonces esto trae digamos por ejemplo busca lo más vital del libro de la selva pero también trae Let It Go de Frozen y A Whole New World de Aladdin y así la cosa es que todos los temas vienen en inglés entonces escuchar versiones como busca lo más vital que se llama The Bare Necessities del libro de la selva o When You Wish Upon A Star de Pinocho en inglés que son o el tema de Beauty and the Beast que son canciones que conocemos más bien en español pues está interesante pero ahí está este una colección y ya por último para terminar se me pegó el disco de Camila Cabello que esta es la chica que canta Habana y que dije bueno por una sola canción tal vez no valga mucho la pena pero ya escuché otros sencillos en disco en el radio dije bueno pues suena bien me lo encontré y bueno pues finalmente llegó y hay un bonus record porque este se había escondido este es un un disco de 45 que se estaba escondiendo que es de Supertramp un sencillo ahí que este es el Even in the Quiet Moments y que es Goodbye Strangers una canción bonita que pues estaba perdida en la bolsa de discos que trae acá y bueno pues fue un viaje muy este positivo redituó mucho en cuanto a vinil imagínense ahora este voy a pasar muchas muchas horas escuchando todo esto pero bueno ya está aquí estoy muy contento con muchos de estos lanzamientos tengo curiosidad con algunos otros digo escucharlos completos porque conozco otras cosas y pues bueno esto es lo que lo que llegó lo que se suma a las colecciones lo que va a complementar otras y pues después de este atracón de discos estoy seguro que no voy a comprar esos como unos 6 meses porque si fue una inversión alta pero bueno esto fue lo que llegó y esto fue también en vinil recuerden que este pueden dejarnos o dejarme todos sus comentarios y sugerencias y lo que ustedes quieran aquí abajo en la sección de comentarios en vinil es una sección de juegos juguetes y coleccionables yo soy Ricardo Méndez y pues nos vemos la próxima semana a las 8 los sábados donde tenemos una cita ustedes y yo así que pues mientras tanto que siga sonando la música y nos vemos en la próxima chao y y Gracias por ver el video.